Hijo de su madre Hijo de su madre Ya le pegó otra vez Ya le está diciendo que se mueva Es que para que sea fiesta Vámonos Hijo de su madre Se van a agarrar fregazos Cuidado, cuidado Ahí está Le pegó Hijo de su madre Si le pegó Ya se van a agarrar Ya se van a agarrar Todos Mira 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 Ya no noqueo Ya no noqueo Ay se pasa, neta Ay se pasa, neta Ay se pasa, neta Ay se pasa, neta Se pasan de a tiro Se pasan de a tiro Nomás por una estupidez Mira Hijo de su madre No, ya lo dejó tirado Que ahorita estúpida Nomás por pasarse Mira, ya lo dejó tirado Mira Mira Con que le pegó Que lo dejó noqueado Hijo de su Se pasa Neta, nomás por una estupidez Que les costaba dejarlo pasar Y ya Gente pendeja Como lleva ahí Tiene todas las Y se pasa Y se pasa Y se pasa Y se pasa Y se pasa